Pónganse de pie, señores, porque les voy a contar La historia de un gran deporte, de fama internacional La lucha libre se llama, no se les vaya a olvidar Gracias, muchas gracias también a los fans Que están en primer lugar Gracias le doy a mi Dios A mis padres y a la lucha A Salvador Lutero Y también a periodistas Bendita mi lucha libre, como te de agradecer Me distes una familia Y me has dado de comer Tiene nombre de mujer Por eso hay que respetarla Quererla y adorarla Y a veces hasta celarla El cuerpo me duele mucho De la cabeza al talón Pero me siento contento Por haber sido un campeón Les digo a mis compañeros Luchadores y afición Vamos a cuidar la lucha Gracias a mi lucha libre Por haberme Por haberme dado tanto Por hacerme tan feliz Gracias a mi lucha libre Por haberme adorarla Gracias a mi lucha libre Luis